Y es por eso que a veces estallo en llanto Y es por eso que a veces tomo hasta caer, hasta caer de borracho Siempre he buscado amor en la calle, en las esquinas En los bares, y en todas partes Mi primera experiencia sexual, fue con una prostituta profesional Me dejó el corazón enfermo Y es por eso que vivo aquí, pagando de allá para acá Buscando amor en la calle, buscando amor en la calle Cuando era niño pensaba yo, que las cosas eran fáciles Que pasaba un cordón, para poder cambiar Sabía que era difícil de hacer, en esas cañas salvajes Poder sobresalir, entre toda esa gente Siempre he vivido en la suavenedad, en las calles oscuras En las noches vacías, oraciones malditas Bendigando amor La primera vez que me fui de mi hogar, recuerdo salir sin nada Estaba lloviendo, miraba la luna Y es por eso que vivo aquí, pagando de allá para acá Buscando amor en la calle Buscando amor en la calle Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah